Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos me gusta y no me gusta. En este vídeo vamos a aprender a expresar gustos e intereses con el verbo gustar y otros verbos similares. A mí me gusta ir al parque con mi amiga Lola. Mira Lola, un pájaro. ¡Oh, qué bonito! Me gustan mucho los pájaros. A mí también. Me gustan mucho los pájaros. Gustan verbo gustar. ¿Me? ¿A quién gusta? ¿Los pájaros? ¿Qué gusta? Mucho. ¿Cuánto gusta? ¿A quién? Me, te, le. Primera, segunda y tercera persona del singular. Nos, os, les. Primera, segunda y tercera persona del plural. Me, primera persona. Me gusta la pizza. Atención, no es posible usar en esta situación los pronombres de persona yo, tú, él, nosotros. Yo, gusta la pizza. Es incorrecto. Lo correcto es... Me gusta la pizza. Te, segunda, segunda persona del singular. Te gusta la pizza. Le, tercera persona del singular. Le gusta la pizza. Nos, primera persona del plural. Nos gusta la pizza. Es posible usar dos pronombres de persona en la misma frase. A mí me gusta la pizza. Los pronombres con A se colocan en primer lugar. A mí me gusta la pizza. A ti te gusta la pizza. A él, a ella o a usted le gusta la pizza. A nosotros o nosotras nos gusta la pizza. A vosotros o vosotras os gusta la pizza. A ellos, a ellas o a ustedes les gusta la pizza. No es posible usar solos los pronombres con A. A mí, a ti... A mí gusta la pizza. Es incorrecto. Lo correcto es... Me gusta la pizza. Sí es correcto. ¿Y si no nos gusta? Colocamos el no entre los dos pronombres. A mí no me gusta la tarta. O... No me gusta la tarta. ¿Quieres repetirlo? No. Vamos a ver ahora el qué. Gusta más infinitivo. Leer, cantar, viajar. A mí me gusta leer. Gusta más sustantivo singular. El libro, la gente, tu bici. Me gusta tu bici. Gustan más sustantivo plural. Los helados, las tapas. Cuidado con gusta o gustan. ¿Cómo es? ¿A nosotros nos gusta la playa o a nosotros nos gustan la playa? A nosotros nos gusta la playa. Concuerda con el que gusta. La playa. Vamos a hacer otra prueba. ¿Cómo es? ¿A ella le gustan las manzanas o a ella le gustan las manzanas? A ella le gustan las manzanas. Concuerda con manzanas. Y la última prueba. ¿Cómo es? ¿Te gusta esta gente o te gustan esta gente? ¿Te gusta esta gente? Cuidado con los sustantivos colectivos. Gente es singular gramaticalmente. ¿Quieres repetirlo? Vamos a ver ahora la cantidad. Me gusta viajar. No me gusta viajar. Me gusta mucho viajar. Me gusta muchísimo viajar. No me gusta mucho viajar. No me gusta nada viajar. Existen otros verbos para expresar gusto, como encantar. Me encanta viajar. Este verbo es el máximo grado para expresar gusto. Por eso no podemos usar adverbios de cantidad. Me encanta mucho viajar. Es incorrecto. Lo correcto es me encanta viajar. Por último, vamos a ver si son nuestros gustos iguales o diferentes. Me gustan los gatos. A mí también. Acuerdo. Me gusta, me gusta. A mí también. No me gusta el calor. A mí tampoco. No me gusta, no me gusta. A mí tampoco. Me gusta el chocolate. A mí no. Desacuerdo. Me gusta, no me gusta. A mí no. No me gusta cantar. A mí sí. No me gusta, me gusta. A mí sí. ¿Quieres repetirlo? Es el momento de practicar. Responde. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? La carne. Jugar al fútbol. Las verduras. Completa las actividades en profedl.es. Gracias. Más materiales en profedl.es. Estos vídeos te pueden interesar. O? Vámonos. Lá ami. Vámonos. Gracias.